No sé cómo colocarme ya la puta silla. Si se oyen crujidos es mi silla, que es muy guay. Ya puedo ponerme un disco de nivel 3, ¿no? Dios, glorioso día. Hay un momento. Cloud12817, ese no? ¿No estuvo en el chat antes? No sé. ¿El mío no? Porque se me ha olvidado poner la dirección de tu livestream. Ah, bueno, me ha apostado yo también a mí, pero bueno, es que tengo pocas cuestiones, no como tú, Cor. Bueno, ya iré. Cloud, can you lead? No, no puede. Si es el que de antes, entonces no, no puede irse. No. Pero que me lo diga por el chat. Si... o si está viendo el livestream, si no, es que claro, el otro estuvo antes. Pero me tiene que decir por el chat si es él o no, porque si no va a haber movida. Que la gente está muy loca en este juego. Y te matan, van a tu casa y te rajan. Eh, se ha salido. Pero... juraría que antes había uno en el chat que se llamaba Cloud no sé cuánto también. No debe ser el mismo. Si eso siempre... si es el mismo, que lo diga que cuando terminemos esta misión, creamos una con contraseña y ya toma por culo. Ahora se ha unido otro tío random con nivel 10. Y Sergood es el que nos encontramos antes en la partida. El que estaba en la multiparty y estaba en otro equipo. De hecho creo que estaba él solo. Y ahora la leyline la va a liar y va a decir que se salga, seguro también, para que se una a su amiguito. Bueno, tiene nivel 15, yo no me quejo. Que solucione yo sus problemas a muerte. Vamos a volar, mono. A volar. Ah, bueno, tú eres el creador de la partida, claro, los puedes echar directamente. ¿Puedo echarlos? La pregunta es que botonera. Se ha salido la leyline de la porra. Pues si Claude... es que no, no me hable... o no me carga el chat o la gente no está hablando, que también es otra probabilidad. Eh... Es que estoy casi seguro que Claude no sé cuántos estaba antes en el chat, muy al principio. O cuando estuve haciendo las pruebas, no lo recuerdo. A ver, taca. Creo que fue cuando estuve haciendo las pruebas, más pronto esta tarde. Eh, por cierto, has cargado ya, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Estoy por aquí moneando, ¿no? Ah, vale, vale. No ves el punto rojo íntima, pa. Sí, sí, sí. Es que creo que era el principio y no... no lo tenía muy claro todavía. Como ves, es que tardas media hora en que... Ah, mira, eh... ha estado hablando ahora por el... Vuelvete a unir si encuentras la partida... supongo que se llamará como mi personaje. No, que se metan en servidor 22 y... le agregamos o algo. Ya, ya, bueno, pero que se meta en la partida ahora que se ha salido... Como se llama... Ah, vale, vale. La que quería jugar... bueno, él que quería jugar porque evidentemente era un pavo. Con su amiguito. Se ha salido porque se ha metido otra persona antes que su amigo. Así que vuelve a meter porque ahora hay un hueco. Ya ha subido el Izerubu. Es mago, eso va a ser bueno. Es el mismo... Es mago también y... así que... Para el jefe está guay. Tenemos una ligera ventajilla. Que el resta... el resta es bueno. Sobre todo ahora que el resta hace área, macho. Y se queda un rato. Madre mía, que cosa más burra. Bueno, a ver, se están riendo de mí. Me ponga la lanza. Au. Mira, aquí hay otro... Bueno, un lanzamisiles. Mira, ¡hostia, nene! ¿Qué, qué, qué, qué? Enemigos del cheto, en el centro... Eh... voy. ¿Hacia dónde estás? Están aquí todos. Vamos, en la zona esta. Pero, ¿estás en la segunda zona? Estoy en... joder. No lo sé. Ya no me lo hemos cargado. Pero, Friki, ¿estás en la siguiente área entonces, no? Porque yo no veo tu punto verde por ningún punto de la fuerza. ¿Avisa cuando pases de zona, cabrón? Ah, sí, que acabo de pasar. ¿Qué enemigo era? ¿Era un Red B? Ya está, ya me hemos matado. Bueno, pero tengo curiosidad. ¿Cuál enemigo era en pasado? Ni puta idea. Ah, vale, bien. No era el jefe con el que nos hemos enfrentado, ¿verdad? No, claro que no. ¿Era una especie de araña gigante? Sí. El puto jefe de la ciudad, macho. De la misión rara. Me salió también en esta misión una vez. Sí, pues aquí nos lo hemos follado, que da gusto. Pues voy para allá, voy para allá. ¿Por qué las cajas están en verde y no...? ¿Y no ha soltado ningún...? Sí, ha soltado cosas, ha soltado cosas. Ah, vale. Aperto, los discos hace tiempo que no los miro, ¿no? Nada, ninguno que pueda usar. Ah, pero que vamos, ahí llegamos cuando se lo estaban follando ya, de todo, o sea. Sí, es que no sale al azar, pero quédate por ahí. Si ha salido una vez, es probable que salga alguna otra cosa cheta por ahí. Quédate por ahí dando vueltas, que vamos a ver si nos podemos aprovechar de enemigos así tochos. Que salgan. Eh, vale, que vamos, este me ha dado la experiencia así, con todo el morro. Llega así ola, le he echado a todos y beba. Tres mis líderes que le he lanzado, básicamente. Suficiente, si yo le tire cuatro gilipolleces y... Y dejé que lo matara a la gente, porque estaba con el Hunter además, con AD nivel, con nivel 6 o algo así a lo mejor, y dije, bueno, no me voy a acercar mucho. Que había gente con nivel 20 y cosas así, dije, esto se lo fue en un segundo. Mira, aquí no sé qué niveles tienen estos, pero... Eh, 101, ¿están haciendo daños o a dónde? ¿Por qué veo daños y no veo gente pegando? A ver, ya he pasado de zona, que es que me has pillado en la otra punta. O sea... Estos daños, pero... No. Hoy no se sabe si se va a hacer nada, ¿verdad? Mira, aquí está Cloud, es un... Eh, mira, el Eastwood está aquí, eh. No veo por aquí dando vueltas. Bueno, está yendo para arriba, pero... Yo creo que en el área esa grande del medio puede haber algo. Ahí es donde ha salido la tocho, pero ahora mismo están todos aquí por algo. No, ves... Ha salido algo tocho, ha salido... ¡Ah, la mierda, deltas! Es durar un huevo de vida. Vale, vale. Tú ves con el grupo, tú ves con el bollo, tú ves al bollo. Y... Claude está hablando, se le ha quedado con el bucle infinito a él ahora, aunque ya se mueve, así que ya se le ha pasado. No. Doctor, no. A ver, no sigáis, está ahí todo el mundo. Sí, 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 está ahí. Pero ellos van a... Ellos están ya avanzando sobre la siguiente zona. Yo creo que deberíamos... Sí, sí, está ahí en la siguiente zona. Vamos a volver. Deberíamos recorrer a la parte así grande. O sea, deberíamos ir un poco a la zona esa abierta. Sí, porque acá está ahí. Las cajas estaban encerradas y no sé cómo se abre. Para... Habrá algún botón escondido. Vamos ahí porque tiene que salir alguna cosa. Sí, escondido botón. Estaba llamando gente y aparecerán cosas más chetas. O sea, espérate, me ha pasado de ir nada. No es allí en el tronco. Es aquí en este tronco. Qué tronco. Mira el mapa, tío. Ah, qué bueno. No recuerdo en qué botón era en el teclado, la verdad. Yo es que me lo configuro con el mando para que con el E3 me cambie el mapa. Que ya ha llegado a la zona, vamos. Sí, sí, estoy a tu puto lado. Estoy a los detros, eh. Pero está, subió ya a nivel 8, qué hijo de puta. Que eso sí, el jefe que te ha... No, no. Ah, vale. Esta es la de... Esta es la de los múltiples botones. Ah, no. Es que vi una muy parecida, pero... Tiene que haber algún otro botón escondido por ahí. El de ahí arriba. El de ahí arriba. Ese, ese. Yo no sé de dónde. Hay dos, vamos. ¿Ahí hay otro? No. A lo mejor tenemos que estar los dos a la vez en el sitio o qué? Ni puñetera. Vete por si acaso. Vete ahí arriba. ¿Arriba de dónde? ¿Ahí de dónde está? Bueno, pues vete a este que estoy yo. Oye, misión, misión, misión. Venid aquí. Vale. Ah, pero son gusanardos de estos. Ahora está abierto esto. Así que... ¡Fua! 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 Me estaba cogiendo armikas. No los carguen sin mí. ¡Ah! ¡Ah! Si son gusanos de mierda. ¡Ah! Sí. Los gusanos dan experiencia. ¡Mira, otro disco! Vale, otro fuera. ¿Cuántos hay que matar, 10 bichos? Le damos 8, vamos. 9. Y ya. Vale. Oye, que estamos, limpiamos por aquí. Vale. La pasta, la pasta. No he querido lanzar ese misil. Vale. Ah. Tirando. Putos bichos. Alberto, creo que con el Junte ya puedo utilizar la espada-pistola-macheta que tenía. Voy a ver si ahora me la puedo cambiar. Ah, no, no, no. Una trampa. Uff. He escapado. Gracias al lag, seguro. Ah. Ah, no, no. Otra vez. Uff. Lo he vuelto a hacer. No he pillado ninguna. Ah, gracias a Dios al final. Yo me he escapado. O sea, se los han comido dos por mi, más bien. Me he escapado de las dos. Sí, yo también. Estoy con mucha folla. Que me han encerrado y me he salido de dentro. Joder. Y eso ya no. A base de saltar y esquivar. Apuesto que sería lag o algo. Oh, oh, Dios. Su puta madre. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Contra esto no podemos. ¿No podemos? No, 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 ni de coña, tío. Este es el puto jefe de la ciudad. Es lo que es nivel 11 también. Ah. Si vienen el resto de equipos, puede. Pero con este, además, en una zona así, ni de coña, chaval. Nos folla, vivos. Jajaja. Jajaja. Bueno, pues subiremos subiendo niveles a base de matar gente pequeña. Como la gente pequeña nos acaba y el enemigo está allí. Tirará las patas. Pero vamos, este enemigo nos va a follar. Bah, qué marda. A mí no. Yo desde muy lejos le estoy dando, así que. Tranquilo, que te haga de lejos también. Ya, pero aquí no llega. Jajaja. Yo sí. Me puedo matar por desgastebilmente. Bueno, sí. Yo también me puedo matar por criaturas de mierda. Yo puedo intentarlo, pero mucha fe tenemos que tener porque este bicho nos va a violar. Ay, no. Ya está viniendo para acá. Ahora sí que no. Adiós, tío. Ha sido ahí va a 131 que me ha soltado. A ver. No. Jajaja. Si no aprovecho junto cuando me curo para lanzar otro. Mientras siga yendo por el friki no hay problema. A por él. Bueno, que venga por mí. Yo como estoy de lejos más o menos. Yo es que tengo que ir para allá porque es que hay una lanza. Estamos solo los otros tres, es verdad. Si quieres más gente. Nosotros cuatro contra la mierda esta. Que si hubiera más gente vale, pero... No, no. Un atrapa encima no. Y esta vez no me he escapado. Tararara. No, no, no. Hay gente putre por aquí. ¡Dios! No sé. Venga la mierda, machos. Mata un cojón. Espera, espera, espera. Te puedo curar. Te puedo revivir. ¿Quién estás? Ya estoy vivo. Espérate que voy a revivirlos. Estoy fresco y salvaje desde el tiempo. Pero... He revivirlos. Sí. Mira para acá, ¿no? No me mires a mí. Mira cualquier otro. No. No, pero porque me he como todas las putas trampas. Menos mal que esta vez me he dado cuenta y me he escapado. Desde aquí dentro no me pega. Iba a decir, ah, ja, 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 ja. Excelente. Contra el cheto. ¿Dónde? He parado las patas. Entre los... En el tronco. El tronco no me está dando nada. No jodas. Pero nada. Pues al tronco. ¡Ay, no! ¿Qué dices? Ahora sí. Puto friki me has mentido. Ahora sí, pero bien. Es que antes se ha metido la pata y no me ha dado. Es que la tienen que encajar muy bien. ¿Te han revivido? No, no, no me han matado. Ah, pensaba que te han matado. Me han cajado a cuatro. De vida. Estaba de toda la vida. ¿Ves? Es lo que te digo. Ahora está encima del tronco. Pero tiene que meter la pata muy bien para darme. Esto es ridículo, macho. Oye, aquí encarama la araña, macho. Hay que joderle todas las patas y entonces se cae. Pero claro, si está encima del tronco que se caiga no nos va a dar lo mismo. Porque no nos vamos a poder subir. Ah, pero habrá que dañar las patas. Ah, no. Me tira la pata. Ay, ahora sí que me tira la pata. Mejor me voy de tronco. Esto es harto bizarro, macho. Ay, Dios. Me está dejando fresco y el tiempo. Adiós. No, viene a por mí. Ah, estúpida. Te ha cogido manía, macho. Así no. Ay. Sigue yendo a por el friki. Sí, a por mí no. A por mí no. Bueno, pero por lo menos me va a llevar un cánever aquí. No. Que sí, que vayas a por el friki. A por él. Ataca, arañita. Sí, déjame. Dejame en paz. Ah, no. Eso nada. No merezco eso. Mierda. No merezco ese trato. Mierda, me ha stuneado. Uf, coño. Un disco. Guau. Erizer Good ha llegado a morir. Que alguien le reviva. Ah, Dios. Que leñazo. Estoy stuneado, pero no he muerto. No. Además en un río. Ah, por las patas delanteras. Madre mía. Huye. Puto jefe random. Yo que lo estaba buscando, pero con más gente, por favor. Poder escurrir el bulto a otra persona. Por favor, que llegue gente. Lo bueno es que no tenemos límite de tiempo. Que este jefe lo que jodía es que tenía límite de tiempo para matarlo. En su propia misión. Ya, pues aquí podemos tirarnos la del pulpo. Sí, aquel tiempo no va a ser el problema. El problema va a ser que nos vamos a crear. Eh, eso es un NPC de alguien. Alguien ha venido. Ah. Una ayuda. Por favor que salga a alto nivel. Deja stunearme. Bueno, todavía no. A mi no me ha matado todavía ninguna vez. O sea, pero ya me he gastado. A mi tampoco, pero he tenido que gastar un monote. Es que va. Me he gastado dos timates. Hombre, yo algún monote de timates evidentemente he gastado. Es que voy a melee. Ay, que cabrón. Pero tengo los diez timates todavía. O sea, que me da igual. Yo es que de trimates solo tengo dos. No he venido tan preparado como para esto. Yo es que con el Hunter me compro trimates a Cholo. Al fin y al cabo, tengo mucho dinero. Y además, además es que tiene a la negra conmigo y cabrón. Así deja a mi en paz. No te he hecho nada. Lo malo es que no le pillo las patas delanteras nunca. Oye, oye. Deja de huir tío. Te estás llevando al jefe a la otra punta del mundo. Mejor. Es que quiero huir. A ver si me deja en paz. Está yendo por el más cobarde. No es que sea cobarde. Es que me tiene manía. Y así no se puede. Si, a mamá. El profe me tiene manía. Si, tanto. Ya puedes curarlo. Me voy cargando gente random. Gracias, mago. Que me ha curado. Oye, hay una araña. Friki, deja de huir. Que estás uniendo esto con los abejorros y con deto que hay por el mapa, macho. Lo sé. Menuda se está liando. Estoy matando a los abejorros. Hola jefe. Te lanzo uno de estos y me voy. Ay, demasiado tarde. Friki Vez por tu culpa. Hemos juntado dos códigos de emergencia. El de matar a abejorros y el de matar a la araña. Eh, ahora se podía subir. Ah, no. Pues por lo menos haremos algo mientras en el jefe. Ah, si no. No tenemos enemigos. Que va. Así, hasta luego, macho. Eh, ¿dónde está Claude? Hay que revivirle. Au. Claude, ¿dónde estará? Lo he perdido hace un rato, no sé. Menos arañas. Dios, que siguen. Busca el punto amarillo. Y gasta un puto revivir a la de estos. Ah, Dios, el amarillo es que está ahí. Que además me parece que te van a dar un logro de esos, ¿no? Por revivir. Que no tenías que hacer una misión que era eso? Puede ser. Que te explicaba la... Si, puede ser. El vídeo, eso. Au. Joder, putas. Es que además los... Voy a centrarme en las mierdas estas voladoras. En las abejas porque... Me la están liando parda. Patas delanteras. ¡Venir! Patas delanteras. ¡Venir! Esa, esa pata faltaba yo creo. Oh, oh, oh. Cuidado. Cáete ya, tío. Tienes todas las patas hechas mierda. No, falta la otra delantera. Falta la otra delantera. Acabo de ver. Ah, pues sí. A lo mejor llego a donde está el amarillo. ¡Ah! ¿Por qué estás volando pata? ¡Ah! No llego. Vale. Hay que quedarme la araña de las gordas para matarse y para cumplir el este. ¿La pata está jodida ya? ¡Eh! La pata, la pata. La pata le estoy dando a esa, pero... Dale a la puta pata, macho. ¡No! La pata, ya está jodida. Ahora ha caído. Tenemos que subir arriba y pegarle en el punto débil. ¡Ah! No he llegado. ¡Ah! Quiero subirme a la cepa de la... ¡Ah, Dios! ¡No! Estúpida araña, déjame subir. ¡Dios! Me la deja fresco, me la deja fresco. No, no puedo subir. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡270! ¡Uy! ¡Mientras puedas! ¡Va! Ya no me quedan trímates. Espérate. ¿Este es Cloud? Voy a revivirle. ¿Has conseguido encontrar Cloud? Sí. Bueno, sí. Sí, de dónde está. Lo que pasa es que no podía entrar con tanta ovejorro y dando por el saco todo. ¡Ah, Dios! Lo mejor es que no hemos matado a ningún solo ovejorro todavía. Ahora están hablando en el chat, pero es justo ahora que no puedo prestarle atención, macho. Antes, cuando estábamos haciendo cosas rutinarias, no ha hablado a nadie y ahora... ¡Ah! ¡Estúpida! ¿Pero por qué está dando tantas vueltas él? ¡Dios! Se está lagueando el abejorro. ¡Vamos, abejorro! ¡Muérete! Que hay que matar dos abejorros. Y están... ¡Ya, ya, ya! Estoy hinchando a un abejorro, pero... Están tonteando. Pero es que éste no puedo darle. No, no para quieto ahora. ¡Vamos, abejorro! ¡Muérete de una puta vez! ¿No? Rayos láser. Joder, macho. El abejorro aguanta la... En la única misión que me tenía el... ¡Ya está! Un abejorro. Vale, aquí está el otro. A ver si nos lo cargas. El abejorro lo acabo de cargar yo. En la única misión que tenía que haber sido el Force por tener más nivel y más de todo. Sí, eh. Y poder alcanzar a la gente voladora. Pero bueno, ya están. Los abejorros muertos. Ahora falta la araña. Ahora falta lo tocho. Mira tú este. Mira, una pata más jodida. Otra vez. Ah. Vale, nos han dado más experiencia. ¿Y ahora cuál es la otra misión? Matar a la araña, sí. Sí. Sí, nada. Ah, eh, puto débil. ¡Ah, estúpido araña! Lo voy a hacer por mí. Lo bueno es que no estás centrando en mi ni una puta vez. Solo en mi. Hola. Araña déjame en paz, hostia puta. Claude ha vuelto... Es mi último revivir que me queda. Ahora tendréis que revivir a alguna otra persona. ¿Dónde está el Claude? Ya lo he revivido, sí. Luego tendréis que comprarla. La verdad es que no he visto dónde se compraba. La realidad es el 9, el que te viene en el 9, ¿no? Es que por defecto no lo sé. Me he cambiado dónde me salen las cosas. Ese símbolo verde, ¿no? Que es una estrella medio. Sí, que es como una especie de Shuriken raro metido dentro de la típica cápsula del Fantasy. Sí, sí. Dios, qué aterrizaje acabo de hacer. Me ha dejado fresquísimo el tiempo, pero me ha matado. No, a los otros, a ti, ¿no? A los otros tampoco les ha matado. Ya, ya. Ese me ha dado, ¿eh? También, o sea, mi 112 de vida acabo de perder ahí. Nos vamos a tirar media hora con la arañita esta de los huevos. De ahí, ahora es lo que llevamos. No lo sé, no lo cuento. Jodete, patas. Jodete, pata. ¿Es que le estoy dando a la misma? ¿Queda alguna pata que esté por romper? Sí, seguro. Ay, qué barrigo. Me ha hecho un barrigo. Me ha hecho un barrigo. No, es de adelante. Tiene que ser de adelante porque atrás la se mira y no... Sí. Pues entonces, no. O sea, no entiendo. A ver, no. Esta, esta, esta. Vale, sí. Qué fresco y del tiempo. Está de adelante o en medio. Está chunga, vamos. Eh. Dios, gracias a Dios ahora quien me ha curado. Pero Claude está muerto. No, está casi muerto. Que no le queda nada. Vamos a ver, ruditare. No, 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 no. Esquivar, esquivar. Después de que me estés curando ahora, macho. Más mal que no me quita casi nada. Me está curando pero no tengo que curarme yo ahora. No, la pata. Hijo de puta, la pata. Te di en la pata buena. No corras. Dios. Sí, me ha dado 71, sí. Es que ha saltado a comérmelo. Eh, no. ¿A dónde vas? No. Buah, por fuerte no iba por mí. Si no me lo hubiese comido de hoy. Tío, por aquí delante las patas están chungas, tíos. Me han matado con una combinación de cuatro cosas. Así de claro. Está matado, entonces ya no tendrá a por quién ir. Me ha matado con una combinación brutal, macho. Me ha dado un rayo, luego me ha dado una onda y luego me ha dado el cayéndome. No he tenido oportunidad. Pero por qué no te mueres. ¿Te han revivido? Sí, 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 acabo de revivir. Vale. Me está yendo a la caja, a la caja. Espérate, voy a ver si también los discos me puedo dar. No, dios. Muchos perros. Qué hostión me ha soltado. Joder. Espérate, que aquí al lado de la baña hay un cojón de enemigos. Friki, pero por qué te vas hacia donde están los otros enemigos para atraerlos, cabrón. Porque me gusta atraer enemigos. Así puedo subir algo de nivel. ¡No, la trampa! Eso es todo. Como matemos a esto deberías subir, vamos. Bueno, yo sobre todo, que estoy al 9 y casi 10. Debería subir dos niveles. No, no, esto no da tanta experiencia en realidad. Pero puede dar algún objeto y nunca los da. Pero lo que estamos haciendo... No, no, no. No me he podido ni mover de aquí. Es que somos cuatro. Es que no ha venido nadie a ayudarnos. Estamos abandonaos. Sí, sí, sí. ¡Ah! No, 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 no. 10 de vida. Sí, cabrón. Yo también me he quedado con cuatro. Así, uy, qué fresco. Es la primera vez que me dejan rojo. Y eso que soy el que está en todo el bollo. Tío, pero se está centrando en vosotros. Gracias a Dios. Pues si no ya estaba más jodido. Se puede hacer centrar demasiado. Tío. ¡Ostras! Me ha dejado a un miserable punto de vida. Se tiene todas las patas jodidas. Un momento. Ah, pero esta de atrás menos, yo creo. Tío, solo tengo monomates ya. Madre que le parió, tío. Estoy gastando aquí los monomates y los todo. Aquí solo me quedan monomates. A mí me quedan siete trimates, pero tío, otra vez fiesta de enemigo. Ahora me queda resucitar, por lo menos. Nos estamos cargando entre nosotros, solo de una información. No, no te vayas. ¡Ahí va! Casi. ¡No! Ahora sí, ahora sí que me ha trincado. Es bellón. Se ha metido ahí detrás, macho. Oye, su puta madre. Viene tan feliz. He subido de nivel gracias a matar paquetes. Ya te veo, ¿eh? Dios, pues yo estoy hecho polvo. Joder, qué susto. No, 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 no. Freaky, ¿tenías revivir? Sí. Más te vale que me revivas. Vamos a ver dónde estás, porque ahora mismo estamos este y yo. Punto rojo, punto rojo, punto rojo in the mapa. Freaky, ¿dónde coño estás? No estás cerca del jefe, ¿eh? No, no. Joder, perra. Te has oído como un cobarde, macho. Uy, no. Estaba encargando de los enemigos de mierda para... Como un cobarde. Aquí también hay enemigos de mierda todos los que quieras. Freaky, ven y tira el revivir entre medias de yo y el otro, así no revives a los dos a la vez. Pero tíralo directamente, no dispares. Métete a medio de los dos y tiras el revivir. Freaky, Freaky, ¿a dónde vas? Estoy aquí. Mira el mapa, pero te has pasado de largo. No. No, no. Mira mi puto cadáver, tío. Ya te veo, ya te veo. Que no, estás mirando al otro. Acércate más a mí. Madre mía. Madre mía. Puto, Freaky, tío. ¿Cómo eres tan inepto para revivir, cabrón? Porque no he podido. Le he dado al puto... No, no he podido, no he podido. ¿Pero seguro que le estás dando al que era? Sí. Ahora, si volvemos para allá, nos vamos a enfrentar contra él. Pero bueno, creo que sale con la vida bajado, eso espero. Pero macho, para una cosa que te digo, para una cosa que tenías que hacer. Que era revivir, macho. ¿Cómo eres tan freaky? Pero bueno, no se le recupera la vida, que yo sepa. No lo sé. He vuelto al punto de... De esto. Sigue estando ahí. De hecho, la gente sigue ahí muerta en el suelo. Yo no tengo revivir. Si tú tienes, puedes revivirlos. Pero vamos, yo no tengo. Pasa de todo lo que veas. Es más, pero vuélvete. Que te has quedado ahí muerto en el sitio, cabrón. Dale la primera opción y vuelves a respawn. Que voy, que voy. Primera opción, o sea, vuelves a la piscina. Te tiras a la piscina y eso. Me estoy dando discos. Ya que podía. Y yo podría haber comprado... Y comprar. Podría haber comprado... Comprado trimates y eso, porque a mí se me ha olvidado. Mando una técnica nueva, que no sé la que es. La puedo comprar siete. De qué tipo de arma. Sea la que sea, ya la tenía. Bueno, yo estoy volviendo al jefe, no sé vosotros. Yo también. Vale. Ah, espérate. Resucitar debe ser esto. No tenía, no. Puto freaky. Ni este. Pues si lo hubiera sabido, hubiera vuelto antes. Pero ahora he comprado, así que... ¿Venden resucitares? Creo que sí. No sé, es que no los tengo. Claro, valen mil, puede ser. Es que no me acuerdo, tío. Es que nunca los compro, porque normalmente no los usamos. Pero no esperaba que saliera una cosa así. Y se me ha olvidado comprar. Me he tirado directamente a la piscina con el ansia viva. No, sí. Sí. Pero, espérate un momento. Voy a tirarlo ante el transporte aquí. Podéis tirarlo directamente hacia él. Espérate un momento que voy a equipar las mierdas. Vale. Aquí sigue la araña a lo suyo, macho. Uh, hay un arma en el suelo. ¿A lo tercero? Sí. Creo que esto... Si no, me lo pondré por si acaso, ¿ves? Y esto... Que lo tengo tampoco lo que es, pero... Pues ya está. Parece que está cabreado el bicho. Voy tirándome en la piscina. ¿A qué punto es? Al último... O sea, tiene que salir un 2, pues... Después del 2, ¿no? Tiene que salir otro extra, no sé. El que no te suene que salga normalmente. Sí. Ese debe ser mi telepipe. Sí, he visto que sale por ahí. Perfecto. Oh, la gente está saliendo por ahí. Bueno, ¿estáis aquí al lado del jefe? Sí, le he puesto lo más cerca del jefe que he podido. Vale, ahora a ver si los reducidas son estos. Es que no lo tengo muy claro. Es el que parece un kunai, tío. O sea, un shuriken así, tío. Sí. Una especie de estrella, una flor. Sí, sí, sí. Vale, ese entonces no es el más. Espero ser otro, posiblemente. Ey, tenía un dimate. Increíble. Hijo puta, me ha dado el rayo. ¡Oh, sí! Se cayó por fin. Pegarle a la cosa esta. A ver dónde estás porque... No veo el punto rojo. No veo el punto débil. No veo el punto débil. No tengo punto rojo en el mapa. Y si pongo la M de mapa... Freaky. No te ve. ¿No estás siquiera? O sí estás. ¿Estás en el jefe? No estoy en el jefe, pero si que no lo veo. Te has de ver tirar al primer lobby. Te has de ver tirar al primer lobby. Te has de ver tirar al primer lobby. Podría ser. Au. Pues sí, puede ser. Los telepipes creo que los ponía los primeros por defecto o algo así. Ah, pues entonces no. Entonces me metí a la primera, seguro. Pues tira la segunda área y ya está. Es fácil. Ya. No mates a ningún enemigo. Ven directamente. Aquí te haces más falta. Ya, voy. Cuidadín. Ven. No, no, no. Se está electrificando, mamá. Menos mal. Que eso casi me mató de una a la otra vez. Yo podía ver ya. Mirar también si tengo más técnicas porque... Ah, Dios. En todo el aire me ha pillado. Solamente las tengo y las tengo puestas. Adiós, enemigos. Adiós. Aquí hay cajas y cosas. Ahora me está persiguiendo a mí. Tiene toda la pinta. Ahora tienes a alguien más también por ahí o... No, seguimos estando nosotros y ya está, macho. Yo creo. Dios, no sé cómo es posible que no me haya dado eso. Ya, estoy pasando a la segunda zona. Mira, tío. Le dan todo el punto débil, macho. Vale, pues tirad para la... Ah, tirad allí. Que estáis allí, sí. ¿Dónde coño está? Ah, vale. Se ha vuelto para atrás. Eso es que te he visto. Estoy ya más o menos llegando. Ah, vale. Ya veo tu punto por ahí en el mapa. Queda un poco. El Telepip es el primero. Oh, Dimate tengo. Perfecto. Así puedo gastar... Ya veo las curas y eso. Me he comprado siete Dimate, o sea. Sí, no. Yo tengo... No, los de Trimate no hay más. Lo que pasa... Ah, Dios, la he encerrado. Y relucitar no sé si tengo dos o cinco. Es que este jefe en serio no teníamos que estarlo intentando matar. Es demasiado para nosotros, pero oye... Oye, venga, déjame levantarme antes de volver a pegar, desgraciado. Oh no, oh no, me ha matado. Aquí veo tu Telepipe. Ahora... Frikipos, ya más te vale que tengas lo de revivir. Y Cloud también ha muerto. Pero a ver si lo sabemos tirar, no como antes. Espero que mi Telepipe, si me vuelvo, no se vaya. Sí, queda el 9, sí. Si lo tiran... Bueno, menos mal, no se has revivido a los dos. Digo, si lo tiran más lejos, a ver si solo puedes revivir a uno en lugar de a los dos. Joder, estáis pegadicos, o sea que... Ya, ya, pero no tanto. Wow. Sí que era eso, pero no sé por qué. Me habré equivocado. Me habré equivocado. Te habrás ido a parla, como se ha visto en mi cámara, macho. Si te habías ido por ahí así, ah, si estoy al lado, yo al lado los cojones. Te has ido al lado del enemigo, pero de lo que es yo. Ah, sí, es que a ti no te vi, había Cloud. Estaba buscándote. Bueno, no, era Acerwood en ese momento, pero vamos que sí, ya. Ah, bueno, Acerwood. Pero aún así te tendría que revivir, aunque sea él. Me ha saltado hábilmente. ¡Dios! ¿Qué dices? Joder. No abuses. Macho, ha abusado tres veces. Yo es que no tengo lo de revivir, por eso me voy a comprar. Tres veces. Pero a ver si Cloud tiene, esperemos que tenga. A mí me ha dejado fresco y salvaje. Es que me ha reventado, luego me ha dado una terta que me he podido levantar y rodar. Me ha saltado tres veces, hijo, eh. A ver, tu punto débil, déjame apuntarle. Me parece que Cloud no tiene. Pues tendrá que volverse... Ah, no, se está viniendo para acá, o sea que eso es posible en el T6. No, 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 no. Esta vez no. Que te está matando obviamente. Ah vale, te has curado justo. Que de un toque me ha quitado tres cuartos, sí que tenía resucitar. Vamos a tomarme un 2 Rápidamente Ay, no, no No, no, no No tires cosas, vale Ah, estúpida, trampa, digo Porque se ha liberado mi ataque, porque había una trampa, hija de puta A ver si puedo esquivarla justo a tiempo Eh, eh, no, pues me la he debido cargar O caer en otra directamente, macho ¿Qué es esto? De verdad Mira, como estoy muy lejos Ala, toma por culo Las putas trampas, macho Que es que ha tenido que aparecer también la araña en la zona con más trampas que había Las hemos limpiado todas Ay, Dios Me ha dejado fresco salvaje, tío No puede ser Que no me haya podido evitar eso Au Vamos a matar los 270 puntos de vida de una Así breguísimo No, no, no Claude también está muerto Yo es que no tengo revivir A ver, si tiene easerwood, pues eso que os lleváis Si no Si no, nada Vamos, tío Tengo que intentar fijar la cámara en el subpunto débil, macho Y así no me hace falta que se caiga para darle Ahí, lo he fijado, perfecto Mira, creo que ese boot tiene Está viniendo para acá, así que sí Tiene Punto débil Oh, Dios, un arma Macho, es que... Ah, esto no puede ser, tío No me pagan lo suficiente Ah, 191 que le acabo de meter ¿Quién se quiere curar? Yo me quiero curar No te has dado cuenta Y se va No, hacia arriba Oh, no, no, no Va a tirar, va a tirar broza, ya verás Bien, le he jodido la pata He cobrado como un cabrón, pero le he jodido la pata Y va, por fin tengo acceso a esa pata Olé, que harte de esquivar ¿Quieres morirte ya, cacho pecansino? 117, ah Vamos, ya morirá Otra pata No se puede ser tan pesado Madre de Dios ¿Eh? ¿Eso es un... ya se ha caído? No ¿Sí? No, no ¿Qué va? Venga, hombre Se está cabreando ya O sea que... No, si cabreado lleva un rato Pero parece que más todavía Ah, la pata Le he metido un buen 100 en la pata No, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a caer? No, no me pongas la protección Bueno, tengo toda la... Las patas lleva no sé cuánto tiempo sangrando Pero le da lo mismo Sí, todas No, Dios Ah, madre de Dios Hostia Te he comido todos los sextos Ah, cura, 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 cura Que no quiero gastar mi último trimate Que le he cogido cariño Cura, mazer, gud No, eso es fuego Ah, ya tengo un trimate Un 10 trimate, así que No, no No vengas a por mí No Mal, Dios, ese gud ha muerto Bueno, pues entonces Voy a utilizar mi trimate Es tontería que me lo guarde Joder Yo he ido para allá Pero más rayas Más baneado, macho Eh, lo maté Soy un héroe No jodas Por fin Cuando el freaky estaba muerto Menos experiencia para él Perfecto Todos salimos ganando Sobre todo yo Es verdad Y... Ha dado mierda Ha dado mierda Y unos puños De los que no uso O sea, mierda Yo tengo cosas Que aquí que Tengo que tirar No Digo, ataque Digo, me sale otro Y me cago en su puta madre Vamos Estaría bueno Pues Ejef Imagínate que estamos En la misión de la ciudad Nos lo cargamos Con el tiempo límite Por los cojones No, sí Pero sí Voy a acabar con más broza Mi mag va a estar más contento No va a pasar hambre Esta temporada No, eh Voy a cambiarme a otra arma Que es que la monotonía Me puede Es que la espada Era la única que tenía Medio buena Como para luchar Contra el bicho ese La única que quitaba algo Oye, más lanzas Darme lanzas Que las lanzas me molan Los Robbear Van a ser Cosa y cantar Pero si No tengo una castaña De nada Ah, mira Hemos completado No me había acordado Que estábamos en medio Ya de un code De esto Sí, eh A ver Voy a probar una cosa Voy a volverme ¿Tienes telepipes, no? ¿Tienes telepipes? Sí Voy a volverme por el mío Voy a comprar Es que, tío, en serio Estoy fatal No tengo una mierda He gastado Todos Los monomates Dimates Trimates Que tenía Yo no me vuelvo Vamos Ah, ya Pero yo sí Pero que si Desaparece Que si desaparece Mi telepipe Tiras tú otro Para que yo vuelva Por el tuyo ¿Sabes? Aunque me parece Que ahora Después de una pelea Así buena Lo que Hacía falta Era un tubo Infinito Para relajarse No sé si el telepipe Es esto, creo Sí Sí, claro El telepipe Es lo que parece Un telepipe He lanzado unos incendios Ah, qué marda Tenía diez Bueno, da igual El caso Es que así tengo Para elegir No ha desaparecido El mío, ¿verdad? Wow De hecho debería vender Porque tengo 49 de 50 objetos De hecho A ver Esto nada Esto no es un telepipe Esto es un nada A ver, objetos Tengo dos plantas Pues qué bien Ah, el telepipe debe ser Madre mía Cuántas espadas ¿Qué? No, las tengo equipadas Me han dado unos puños Guays Lástima que los puños No me gusten Me han dado unos puños De estos amarillos Que molan ¿Sí? Sí Hostia Voy a ver si me han dado A mí A los Esos no los voy a vender Todavía Sobre todo porque Tienen muchas estrellas Es comida deliciosa Para el mag Sube más Con ese tipo de comida Voy a ver una cosa Porque Debo tener Ah, sí El de Yelaco También Tengo solo nueve huecos No teniendo Monomates Ni dimates Ni trimates ¿Cómo te lo come, macho? De verdad Ya A lo que iba A ponerme el... Cinco son lo máximo De revivir Comprado esta Sí, yo también tenía cinco Ahora tengo cuatro Ahora tengo nada más Que cinco huecos, tío Me gustaría coger algo De lo que suelten los jefes Ah, claro Se me olvidaba una cosa Come, mag, come ¿Quieres estos puños Super bonicos? De cuatro estrellacas Ah Delicioso Y más puños Y más puños Ala, el mag ya está contento Ah, sí, sí Yo iba a ver mis armas A ver si tenía alguna cheta Eh, aquí arriba Los sonrisos No, es verdad No hay armas chetas Uff Bueno Ah, mira He vuelto rápido Increíble Hostia Si tengo una macheta ¿Cuál? Bueno, cheta no Nada que va Te podía haber enseñado Los puños que me han salido Pero es que Es un... Es un... Este Es un cane Ah, bueno Te podía enseñar Los puños que me han salido Así, tú, guapos Pero es que Se los ha comido el mag No podía hacer nada Para evitarlo El mag tenía hambre Y si el mag Si el mag lo dice Yo no puedo hacer nada Bueno, parece que la gente Se está tomando un momento de relax Vamos a ir avanzando ya Si eso Oh no Otra misión de estas Joder No hay... No hay descanso, macho ¿Más? Hostia No es país para viejos Yo no estaba cogiendo Un arma Dejarme descansar Cabrones Que me he cargado un bicho muy grande Sí Pero muy grande Y sabes que van a venir Más equipos a la sala de 12 Para ayudar No No te creas Que van a venir Ahí Oye, ¿cuántos hay aquí, macho? Muchos Porque... Por lo menos cinco Y que ahora tengo este No, me dan más espadas Porque no tengo espacio En el inventario Vale, ya Que si hay cualquier cosa En el suelo Debo cogerla Estoy obligado por ley Por la ley del gomias Esta es que reparte Varias hostias Y eso es bueno Es el que ha subido Yo he jugado a subida de nivel Entonces sí que te ha tenido Que soltar experiencia el jefe Yo creo, bueno O eso O los miles de enemigos Que respawneaban infinitas veces Al lado siempre Que también También puede tener algo que ver Cogidas, ¿eh? Sí, malditas cogidas Están demasiado chetas O sea, porque claro El enemigo la tontas Y no te ataca Mientras está cogido Ah, tío 133 de experiencia También, qué frescos Me tomo los monomates Como si fueran agua, macho Es un clásico Vamos a ir avanzando ya, ¿no? A ver qué más saldrá Para impedirnos el paso, tío Joder Así ya se ha estado bien Chetos bastantes Eh, aquí Objetos directamente ya abiertos Vamos a hacer lo de los botones Creo que eran dos nada más Aunque si eso siempre se puede hacer así Limpiar los matojos Yo voy a ese que sabe dónde está Y si no son estos dos A ver Solo queda una parte de la barrera Pulsa el botón ese que sabe dónde está Y ya está abierto ¿Dónde están los botones estos ahora? ¿Cuántos espacios tengo? Me faltan dos nada más A ver Uf, qué más mierda Que nada Este no lo había visto todavía Qué turbio es Tal vez me lo equipe Y esto es Esto directamente a la vaso Bueno, es que coño Lo puedo guardar en el inventario Y venderlo luego No me acordaba de eso Puedo guardar cosas en el inventario Directamente con la primera opción Sí Pues cojonudo Me voy a hinchar a vender Yo guardo Bastantes cosas Claro, yo no me acordaba No lo he usado otra vez ¡Eh! Oh Dios Alguien que no es de nuestro equipo Que nos podía haber ayudado Tiene nivel 10 Que nos podía haber ayudado A matar al Que no se force De nivel 10 Eso es bueno A matar al bicho Pero no Fíjate Ah no Es el mismo Que se ha guarpeado Es decir Más gente Ah, no Más forces Así Claro, nos vendría bien así Un par de tíos así Haciendo técnicas de lejos Que sobreviven bien Y curando De vez en cuando Si pueden Pues está de puta madre Macho ¡Eh! Clodo ha subido Otra vez Claro que con nivel 5 Que ha entrado Nos ha fastidiado Después de matar al bicharraco ese Ha tenido que darle Un montón de experiencia Un segundo Que envíe cosas Al Porque no se puede Autoviar Así se decía El grande Autoviar Mucho, sí Ya está Que está equipada Vale Ya te hago Estúpido botón Vale Ya Podemos ir a por el jefe Bueno A por el bicho este De una vez Lo de los 15 minutos Casi que no te lo has hecho ¿Verdad? No, eh Va a ser que ero Que de todas formas Tienes que aceptarlas Si no lo has aceptado No sale Así que Ah, ¿por qué no me queda Coca-Cola? Bueno Bueno, vale Estamos todos Freaky Creo que faltas tú Ah, no Tú ya estás ya Adelante del todo Vale Estoy primero Estoy en transporte Haremos el cheto paso Yo primero Y luego No, no, no Vamos a matarlo Ya que estamos a todos Ah, si me da más experiencia Y más objetos Que eso es más mejor A ver Que dice Tienes que vender No sé qué Pues tira Ah, no No puede tirarte el epipe aquí Eh, espérate No, no es que no me da En el inventario Yo esto, mientras eso Voy a hacer yo lo mismo Si, a mi me quedan dos huecos también Voy a enviar los puños Que eso se Que eso distingo Que es Eh, es material de 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 Comer De comida del mag Pregunta que como Buena pregunta La primera opción De elegir En el inventario Cierto Tengo cosas Eh, puños chetos De más fuerza Un huevo, vale Eso no me importa a mí O algo así Supongo que era algo así Oye, mag ¿Tienes hambre? Aunque no me lo he tratado De comer hace nada, ¿verdad? No, no puedo darle Todavía ningún objeto Ah, vale Mira, no lo sabía Se lo he explicado Más o menos Bien Bueno A ver que termine De enviar los objetos En el inventario ¿Yo cuántos huecos Me deja al final? No, eso es el mismo Vale Vale Ocho huecos Supongo que está un poco Delante Bueno, claro Pero los enemigos Normales también Pueden dar gilipolleces Ey, tengo una espada Igual que la que tengo Equipada ahora mismo Pero con rayo Lo que pasa es que Solo dos modificadores Eh, ya tengo un montón De habilidades que no me puedo poner Que no sé si son mías O da Son robbers Termina de una vez Yo se lo iré haciendo así Buah Mira que va siendo hora Sí, tío Llevamos un huevo De tiempo jugando Oye A ver si el Icercult Termina ya Pero tío Que está enviando Todos los objetos Al inventario Ahora se mueve Ha despertado Todo es alto De pipe Raro A ver Todos adentro Cloud Cloud estaba en el chat O se habrá salido del chat Imagino Nos está dando de band Yo también lo tengo Pero Shifta No macho No hay huevos de encontrar Shifta Bueno Cloud ¿Qué pasa con él? Ahí Despierta Vamos Falta de todo Hay que darle A elegir A seleccionar En el Venga Hombre Si no le doy A tomar por culo Ya está ¿Habéis entrado todos? Claro sí Sí Me han entrado todos Oye Falta Cloud Falta Cloud No la he debido Ah Está ahí En el mapa Por un momento Me seguía saliendo En la zona de atrás Vale Hay uno con modificador O sea que es más Chungueras Vamos a por él Primero obviamente Ay no No te acerques Mira Cloud Ya tiene la misma espada Que yo Eso es que la regalan Con los Colac A un macho La tiene todo el mundo Y no debe ser difícil Que se hagan mejores En un rato Porque todo el mundo La sigue llevando Yo también quiero Yo quiero un lanzamisiles Cheto Todos los lanzamisiles Son chetos Si este no es cheto En realidad Tampoco es tan buena Esta espada Es la típica No es que sea cheta Como mi espada pistola Que podía haber mirado Si la podía sacar Por cierto Que sigo con la mala Ah dios Si puedes ponerte Tu palapistola No la diferencia Tampoco sería tanta En realidad Ah no? Pues Pero tenía bonificación De experiencia Aquí están los dos juntos Que bien Si se mantienen Los dos juntos Les sigo hostiando No? Hijo de puta Pajara no? Puto pajara Entropreciendo Todos los disparos Au no lo he visto No 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 Que me hacen la trama Ay dios Me voy Oye Es alguno de estos Con el que habíamos empezado Yo creo que no Yo creo que se han cambiado Ah no Espera Son solo dos Pensaba que eran tres Tenían que haber sido tres De hecho No se porque son solo dos Nada A mi fortejea Ya lo se Pero es que No es tan fácil Una mierda La verdad Pero bueno Dios Que aplastamiento Más grande Vamos Estamos todo el tiempo Cambiando De enemigo Va nada Da igual Ya se moría Podría ser peor Podría ser el bicho De antes Vale Vale uno muerto Au Y no tiene otro sitio Donde morirse Que encima Mío Claro No Es un buen sitio Para morir Encima de force Y tú Darte la vuelta No se le ha dado la vuelta Guau El arma que estaba buscando Un arma de estas de la historia La que suelta el rompear Perfecto Aunque tampoco es un rifle No me importa para nada Pero eso sí que me lo guardaré Para cuando me haga ranger Joder Deja de darme el culo Cabrón Que así no te quito una mierda A mí no me ha soltado nada De nada Mira ahora me ha soltado Un arma genérica Tío Random Pero Vale ya está muerto Me ha quedado 127 de experiencia Guau Vale nada más que meseta Tampoco se le haya matado Este lo ha soltado Este sí que ha soltado Bueno pues he conseguido El objeto que necesitaba Eso está guay Ey meseta Necesito más meseta Yo también me he estado hinchando Meseta ahora Pues yo ya no creo saber Ni cuánto tengo Bueno por fin Ahora solo necesitamos Un bucle infinito más Y podríamos terminar O seguimos un rato más O Eh Podríamos ir a las cuevas Que ya Llevamos mucho tiempo Que las tengo desbloqueadas ¿Qué vamos a llevar? Eh Hemos hecho un rango A No me está lleno Es que es por la muerte Ya claro Por las veces que has tenido Que resucitar y volverte Sin que te salven Uff Sí joder Deberían darme un rango cheto Por Deberían darnos rango cheto Por cargarnos eso A ver ¿Qué prefiero? Esto ya Este es una mierda Y este Ah Voy a por este mismo Ha sido todo Pura brosa Bueno Espérate Primero el mag El mag necesita Comer Tiene la prueba Procísima Solo tiene hambre Por una vez Joder macho Tarda el mag Ahora un huevo En recuperarse En tener hambre Tiene el fan de Star Online Era así Ah tiene hambre Ah tiene hambre Ah tiene hambre Aquí no macho Así era mucho mejor Tan hambrientos Súbilmente Puedo vender algún arma Que sea no de No de Hunter Vale no Justo el rifle este Que es el cheto Que quiero guardar Para el Ranger Así que Me han tocado Muchos trajes Y cosas Que debería aquí parar Vale Eso es guapo Probablemente Macho nada Es que si pudiera vender Todo esto Pero es que pudiendo Dárselo de comer al mag Es mucho mejor Donde va a parar Ya pero con esto Ya tengo asegurado Más o menos Que el mag Me suba De fuerza Con todas las armacas Que me han salido Todas las que no me han salido Antes me han salido ahora No son buenas Pero son comida Para el mag Vamos a vender Todo lo demás Eso si Ah armaduras Esto es mierda Y esto es ligeramente peor Pero quiero ver como se ve Ah si Y ahora cuantas Oye macho Parecen conchas Raras En las piernas Solo dos arbustos Como se ha agregado Espérate un momento Que a ver Cloud Para agregar a la gente Era Primera opción No Primera opción Es hablar en privado Con él Cliqueándole Segunda opción Era invitar equipo Cuarta opción Será Me ha salido una cosa rara Dios no me acuerdo Como se agregaba A la gente Como se le añadía amigo La verdad Lo descubrí Tocándole a las opciones Al azar No si Y yo No mira La quinta Gollinmear Que objetos tiene puesto Si Esta es Gollinmeando A los objetos Yo también Ahora vís Vico Me pone Ah vale No nada Esto es ver su tarjeta Sigamos bajando Espérate A lo mejor lo descubrí Creo que le acabo de enviar Ahora yo a algo No sé si las habrá sabido Creo que era la séptima opción Por lo menos le he enviado algo No sé Clown No sé qué Yo por enviar Le he enviado muchas cosas Lo que no recuerdo No sé si es la buena La que le he enviado No lo tengo muy claro Cómo se mira En qué lista Pero luego Es Tienes que irte a la lista Esta de La gente Sí Eso que son en dos iconos De dos personas hablando La primera opción No le he enviado nada Por si no me aparecería Aquí en la lista Forza me dan de Cloud Le he enviado algo a Cloud Creo O sea No lo tengo muy claro Cloud me está enviando Cosas nazis O algo así No Creo que acabo de borrar Cloud O Buena pregunta Estaba en pendiente O algo así Ya te tengo Pero a mí no me aparece Ah sí Pero me aparece Pendiente de confirmación Supongo Sí A mí también Me está pendiente Sí A ver Para aceptar la confirmación Es en la tercera opción Me la ha enviado yo Así que Me la ha enviado él a mí No Esto es una especie de mensaje Que nunca sé qué coño es Creo que quiere decir Que ya me ha aceptado Como amigo A ver Déjame mirar En la tercera opción En la primera Sí Ya me ha aceptado De verdad Porque ahora ya me aparece Sus datos Aquí Vale Perfecto Vale A mí me tiene como Creo que está como A aceptar todavía Mira a ver Cloud Si al friki se lo has hecho Pero friki Sigues aquí dentro O te has pirado Para las tiendas Me pido afuera Pero tienes la invitación Si nada da igual La próxima vez que se una contigo Pues ya está Puede ser Pero yo que sé Pero quiero entregar misiones Si tengo Y eso Que me salen caras verdes Pero luego no están Yo ya no sé Ni qué misiones tendré Ni cuáles no tendré Ninguna Porque no he hecho nada Digno de mención En esta partida Según ellos Vale Pues que les peten En los GT Vamos a salir ya Porque esto no es normal Vente a hacer A las escaleras Y cerremos Como Dios manda esto Nunca Como que no Yo ahora me pondré A renderizar Renderizar Gente Y me dan más misiones Pero no me dan Como cumplidas Las que hago macho Vale Pues bailaré Hasta la eternidad Podría estar durmiendo ahora O renderizando Puede que lo haga Las dos cosas a la vez Bueno Vamos a terminar ya El live stream Que hemos hecho cositas Hemos matado a un bicho Luego ya la siguiente vez Hacemos cuevas Que te den por culo Como tengas poco nivel Me da lo mismo Se puede hacer cuevas Seguro Cuevas Si Creo que pedía nivel 10 Pues más te van a hacer Alguna misión Así fuera de cámara Para subir al 10 Yo puede que deje Al personaje AFK En el lobby Dándole de comer al mag Quien sabe Darle o no darle De comer al mag Esa es la cuesta Tión Belmondo Voy a ver Vamos a cerrar ya de una vez Nos vemos el próximo día Puede que mañana No lo sé Algún día de estos Haremos live stream Y luego ya lo subiré Cuando vaya pudiendo Pues nada Nos vemos entonces Adiós Tú podrías despedir también Sí Yo he despedido hace tiempo Eso es mentira De todo Ha 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 ¡Chau ha 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 ha! ¡Chau ha 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 ha!